En nuestro país hay miles de personas anónimas que trabajan por hacer de este un mejor país como un hombre que crea pulmones de vida en el departamento del Cesar. Gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. La vegetación en Huacoche, un corregimiento con alrededor de 1800 habitantes, ubicado a 15 minutos de Valle del Par, tiene un guardián. Yo le pongo el alma al cuidado de la naturaleza a través de la reforestación. Se trata de Albert Castilla, un vigilante de 42 años de edad que luego de sus jornadas de trabajo saca tiempo y dinero para sembrar árboles en su pueblo natal. Hay personas de la comunidad que anteriormente nos juzgaban, hoy ellos están aportando las semillas, hoy están aportando las bolsas. Y creemos que si seguimos así, dentro de poco, Huacoche será un pueblo totalmente arborizado y las orillas del río también. No recibe un centavo por su labor, solo cuenta con el apoyo de la comunidad y de su familia. Ya hace unos dos, tres años estamos donando los árboles, lo hacemos de esa manera, no los vendemos. Con el único compromiso que la persona a la que se los entreguemos se comprometa a mantenerlo, a sembrarlo, a hacerle su vuelta, a hacerle su mantenimiento. En cinco años en el vivero de este guardián de la naturaleza han germinado alrededor de 5.000 árboles, contrarrestando así la deforestación en el norte del Cesar. Huacoche era una zona desértica, llegaba uno aquí a la comunidad y encontraba puros trupillos, cardones, tunas. No es experto en botánica, pero ha logrado sembrar en sus paisanos el amor por la naturaleza. Tenemos calaguala, helecho, palma, begonias, arrocito que le llamamos por acá, el que echa la flor roja, que otra cosa le diremos, el corazón rojo. Así como los árboles dejan sus frutos, este guardián del medio ambiente tiene los suyos. ¿Tiene un árbol, hijo? Con las siembras protegemos el medio ambiente y los cuidamos del río.